Pompeo no tiene respiro, de una gira de alta complejidad para atender un asunto cada vez más escabroso, la suerte del periodista saudita desaparecido Yamal Khayoggi, a otro escenario de alta exigencia para la diplomacia de la primera potencia mundial. El secretario de Estado llegó a México en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca para detener la caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos. Mientras tanto, en plena campaña electoral, el presidente republicano Donald Trump culpa a sus rivales demócratas. Ellos querían esta caravana. Hay quienes dicen que esta caravana no apareció de la nada. Hay un montón de razones para esta caravana de 4.000 personas, pero quiero agradecer al gobierno mexicano porque con suerte la detendrán antes de que llegue a México. Un agradecimiento sorpresivo, dado que el mandatario no ha cesado de presionar en la campaña de las próximas legislativas, que se celebrarán el 6 de noviembre, para que el Congreso le autorice el muro fronterizo que ha prometido hacer pagar al país vecino. Pero esta vez, Trump no apuntó a México. Prefirió arrojar munición pesada a los rivales de su partido en las legislativas del 6 de noviembre y amenazar con mover al ejército para detener por la fuerza a los migrantes. Como ustedes saben, pienso enviar al ejército a defender nuestra frontera sur si es necesario. Todo por la remetida de la inmigración ilegal que trajeron los demócratas, porque ellos no quieren reconocer que las leyes tienen que cambiar. A ellos les gusta esto. Piensan que todos los que lleguen los van a votar a ellos. En el gobierno de México, la retórica respecto de los migrantes ha sido hasta ahora muy distinta y no se sabe si la visita de Pompeo podría llegar a cambiarla. También relativizan las declaraciones de Trump respecto de que cortará la ayuda estadounidense a los países latinoamericanos que dejen seguir viaje a la caravana. Quiero destacar que para el gobierno de México es esencial, en primer lugar, el respetar y proteger los derechos humanos y la dignidad fundamental de todos los migrantes. Estados Unidos está viviendo un proceso electoral. En menos de tres semanas hay elecciones y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que por supuesto a nadie agradan, pero creo que debemos de ponerlas en ese contexto y no darles mayor trascendencia o importancia. Por su parte, los migrantes dicen escapar de la violencia y de la miseria en su país. Denuncian que el gobierno de Honduras es ilegítimo y cuestionan que Estados Unidos los respalde. Lo cierto es que se han embarcado en un calvario que supone atravesar 1.800 kilómetros de distancia sin ninguna garantía de llegar alguna vez a destino.